Xenese En un principio creó Deus la música y el baile. Ahora bien, resultaba que la música se atopaba en forma deserta y había oscuridades sobre la superficie de la profundidad de las ondas. Y la fuerza activa del baile movía de un lado a otro sobre la superficie de las ruas. Dios otorgó ya a un discípulo su poder de misturar los ritmos y sus sons con sus manos. Entonces, Dios entregó ya a su discípulo a Santísima Mesa, los santos platos y sus divinos sámbles, y pasó a llamar a Sandy Jane. Y Dios procedió a decir, «¡Chegue a ver Hip Hop!». Entonces, llegó a ver Hip Hop. Después de eso, Dios vio que el Hip Hop era de puta madre, y comenzó a llamar a música rap, pero el baile llamó un break, y llegó a ver graffiti y llegó a ver DJs un día primero. Y Dios pasó a decir, «¡Chegue a ver una expansión!». Y hubo una expansión, en el subterráneo hasta la superficie, comenzando por las ciudades y llegando a todos los rincóns de la tierra. Dios estaba satisfeito, pero pasado un longo tiempo, la ideología del Hip Hop fue malinterpretada por la gente, haciendo que un movimiento creado para unir, cumpliera función contraria entre sus miembros, separarlos entre sí. El Hip Hop estaba convertiéndose en una competición, incluso en un enfrentamiento agresivo e, a veces, violento entre Crius, entre sus respectivos integrantes. Y esto fixo que a ir a medrar en Deus dunxe y total, que o levou a crear una Criu no seu nome, con objetivo de predicar a verdadeira doctrina da súa creación. E catro foron os elexidos para formar a Criu, enviados por Deus a un recóndito pobo, perdido nunha lonxana terra chamada en algún tempo Galaeca. O Irmán Hamastua. O Irmán Sócram. O Irmán Mon. O Irmán García. Foronse desentregados os santos micros. Pisaron Chang na terra dun pobo chamado Ordes, e dente ali estender unha palabra de Deus en forma de Rap, Graffiti, Break e Pit Box. Na terra a Dios que se Criu! Dios que te Criu! Dios que te Criu! Dios que te Criu! Maila na'i que te pariu! Eta! Dios que te Criu! Dios que te Criu! Dios que te Criu! Maila na'i que te pariu! Venga a luz! Vigme en su espiritu! O Hip Hop! Cuiden comprender o significado da creación! Dios! Díxame! Serás o meu enviado na terra! Como santo micro! E reúnete cos meus discípulos! Grava miña palabra al día onde vayas! Onde se esperas nunca elgete cando te callas! O pensei! Este espíritu fu merda ou se ralla! Pero chegou Santijay solta o ritmo e flipei! Se caga! Trascou o vinilo como nunca vi leu gantes! E sai que era afecto da privacos tranquilizantes! Non pode ser! Isto ten que ser causada extraterrestres! Esa malder escali! Vean se adidas inocentes! Aquelo non eran efectos especiais! Aqueles extractos eran che totalmente reales! Entón Santijay parou a base! E dios empezou a rimar a capela! Que puto despase! Me cago en dios! Que cabrón! Perdón! 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 Decía que me cago en Ross! Que estilón! Entón comprendín que coño quería dicirme! O dios tip-hop chamón me para seducirme! Quería que formara parte da súa crew! E como podedes ver? Claro que ho conseguiu! Dios que te criu! Dios que te criu! Dios que te criu! Maile na'i que te pariu! E te! Dios que te criu! Dios que te criu! Dios que te criu! Maile na'i que te pariu! E te! Deus! Chamou ma porta! Una gran forza me levou! Entre pompos e caixas! E preguntei! De donde vaisas? De donde vaisas? Díxome! Que non te levo! De modo seu largo! Doce meses! Quede enamorado! Amarrado do rap! Levoume! Polo sendeiro! Da creación! Me ofreció humildade! Teramente ocupada! E dendentón! Non puiden parar! De predicar a súa doutrina! E gracias a Dios para min! Foi! Una medicina! Unha vitamina! Break MCS! Spray! E DJI sale! Mi posta me nai! Dios que te criu! Dios que te criu! Dios que te criu! Maila na'i que te pariu! E te! Dios que te criu! Dios que te criu! Dios que te criu! Maila na'i que te pariu! El J.C. díxome que el Todopoderoso me quería ver a mí No me conozco de nada, siempre me cagué en él Perdona, perdona señor que se hago ahora, espera un momento Dende corme hasta ahora deslevado por lo pento Porque cojones me echamos por teléfono que llevo a miña na Y díxole, soy el creador de toda esta mierda que hay Está tu hijo y si no está, está por ahí Y así fue que me atopé en la rueda, en la calle Acordóme hasta el último detalle Oye señor supremo, motor del universo Por no saber, no chese y ni se quiero Padre nuestro, mira no me bautice ni nada de eso Será mejor que te pire este nuevo poseu, te mando para el inferno Pero que va no jabeo, como se nada pasará, sorriu Me explicó que me envió pa' Dios que te criu E se abrió, no te ios rap, no te ias baterías petando dentro de mí Se está, se está, volví pa' casa pa' las miñas patas y fiche Dios que te criu, Dios que te criu Y os que te criu, maila na'i que te pariu Y os que te criu, Dios que te criu Y os que te criu, maila na'i que te pariu Ese catro paredes estaba eu cando apareceu Unha figura extraña que vais o doceo ¿Y qué pasó? Aconteceu, que o era un elexido para formar esta crew Pa' proteselo rap, maila na'i que o pariu E tendentón, son de poto, do hip-hop e do carrafón Do potención, do micrófón Aprendendo e crecendo para saber quen son E sigo profeta flavorflake Ok Tamén es Andy J Defendimos seu nome por ali onde pase unete a nos Peña Se hace nota, espíritudo noso de una rúa, esto non para Embárcate con nos nesta aventura Ajudanos a espallar esta cultura Dios que te criu, Dios que te criu Baila na'i que te pariu Ese Dios que te criu, Dios que te criu Dios que te criu Baila na'i que nos pariu